B-Business ¿Qué vas a hacer en específico? Lo más importante de todo es construir una comunidad No importa qué red social utilices De eso se trata este negocio Darte a conocer y construir una comunidad Sí, efectivamente hay que trabajar en el presente Pero con la visión puesta en el futuro Por ejemplo, nuestro evento anual Nuestro evento anual, cada año Estamos 100% enfocados en hacer Un gran evento, pero nuestra visión Está puesta en el futuro porque sabemos Que cuando lleguemos a la edición número 10 A la edición número 15, a la edición número 20 25 años de evento anual De B-Business, este evento va a ser Un monstruo, va a tener Un impacto a nivel mundial Increíble, nos vamos a tardar 25 años Pero lo vamos a hacer Y año con año se va viendo El avance, año con año se va viendo La mejoría, el impacto que estamos Logrando, pero siempre pensando En el presente, o sea, estamos trabajando en el presente Ahorita nuestra visión está puesta en el 2019, que es lo que vamos a hacer Durante ese año, como vamos a cerrar el año Con un increíble evento anual, nuestro Sexto evento anual de B-Business Pro 2018 Y nuestro primer evento anual de naranja verde Pero, trabajamos en el presente Pensando en el futuro, bro Suscríbete, comparte Vídeos nuevos todos los días LFUBEICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP